Las intenciones sobran Las intenciones sobran si no hay mano de obra Mantén el pulso en el transcurso de las horas Contra el tiempo está de más que corras Inverte lo que sobra en lo que sientes y maniobra Perseverantes habitantes van en busca de sus sueños Caminantes incesantes en silencio ascenden Es una práctica constante que se rige en desempeño Son bastante los amantes del asalto Y no pequeño el porcentaje que le nace naturalmente es playarse Creado en el pasado muchos optan en quedarse Con los ojos vendados de ambas manos amarrados Utentando la flojera La muerte nadie espera Las sabías pasajeras en la tierra Y el dilema El reloj de arena La velocidad acelera De tal manera que en la hojera El fuego muerto espera cada cosa Su tiempo resta el peso Son las ojeras En una cuenta regresiva va la muerte tras la vida Muchas veces secuestra arriba El alma termina afligida Terapia intensiva en busca de una salida Dar un giro a la vida con una actitud suicida Las intenciones sobras Si no hay mano de obra Mantén el pulso en el transcurso de las horas Contra el tiempo está de más que corras Inverte lo que sobra Lo que sientes y maniobra Inverte lo que sobra Inverte lo que sobra Y maniobra Inverte lo que sobra ¡Gracias! ¡Gracias!